José Luis, no me quiero andar con rodeos. La intervención que se le va a realizar es muy peligrosa, quiero que lo sepa. Es una operación complicada, son 15 horas de intervención, corazón abierto. Y bueno, puede que no salga con vida del quirófano. De hecho, el margen de supervivencia que hay en este tipo de intervenciones no supera el 1%. ¿Y no existe otro tratamiento? Bueno, se le podría realizar una operación en vez de 15 horas, de una hora. Pero el margen de supervivencia no sería del 1%. Sería del 10%. Ya. No sé si no hay más posibilidades. Hemos estudiado también la posibilidad de, bueno, realizarle un cateterismo, que es menos agresivo y no tendríamos que operarle. Pero claro, ya no tendríamos ese 10% de margen de supervivencia. Estaríamos ahora moviéndonos en un 40% de éxito. No sé si usted no ve más opciones, doctor. Hemos estudiado incluso el recetarle unas inyecciones de aplicación cutánea en el muslo. Pero el margen de supervivencia es del 70%. ¿Y no hay otra salida? Me temo que no, José Luis. A no ser que se tome usted un jarabe de esos abiertos que tenga usted en casa, en cuyo caso el margen de supervivencia no sería del 70%. Sería del 100%. ¿100%? Creo que voy a optar por el jarabe. ¿Ha perdido usted la cabeza? ¿Me está usted diciendo que prefiere un jarabe a una intervención a corazón abierto? Me voy a arriesgar. Es su vida. Es su vida. Los pacientes ya no saben lo que quieren.